En este video voy a preparar otra receta para deshacerte de las manchas de melasma, de las manchas del sol, de las manchas de anel. Hola gente linda de belleza, sean bienvenidos a una receta más aquí en este canal con remedios caseros. La receta del día de hoy va direccionada para todas aquellas personas que tenemos las manchas muy oscuras, muy cafés. Y queremos tener resultados así rapidísimos. Estos ingredientes que voy a estar utilizando hoy son poderosos porque cada uno tiene un beneficio increíble para deshacerse de las manchas de una vez por todas. Pero ojo, para las personas que tenemos manchas de melasma, sí nos va a hacer desaparecer las manchas. Si tenemos la mancha muy oscura, sí nos va a hacer desaparecer, solo que lo vamos a tener que ir haciendo más veces, más seguido. Agarren, pónganla en práctica una semana por 7 días, un día sí, un día no. A partir de ese momento ustedes van a ir reduciendo, ok, van a ir haciendo dos veces a la semana, en la noche, solamente en las noches porque esta receta lleva limón. En el video pasado he explicado las propiedades del limón, qué efecto tiene en nuestro rostro, cuáles son los cuidados que nosotros debemos de tener. Entonces, a tener cuidado con eso, chicas. Bien, para esta receta vamos a estar necesitando de la cúrcuma. Yo tengo una cúrcuma que la compré en los herbolarios de aquí, en España, para las personas que vivimos aquí. Para las personas que no conocen o saben los beneficios de la cúrcuma, ella inhibe la producción de melanina, el pigmento responsable de las manchas, manchas oscuras e hiperpigmentación. Con el uso regular, un producto a base de cúrcuma puede ayudar a que estas manchas desaparezcan. Y para que todo esto, para darle un tono más uniforme a la piel. Así que es buenísimo. Es como la harina de arroz, chicas. Vamos a estar utilizando una cucharita de cúrcuma. Mi cuchara es un poco grande, pero ustedes pueden utilizar la medida de una cucharilla, ok, chicas. Una cucharita bien pequeñita de cúrcuma. Ya está. Yo tengo limón y vamos a agregar dos chorritos. Uno y dos. Ahí vamos a estar mezclando. Ustedes ven que ella no está completamente derretida. ¿Qué vamos a hacer para eso? Nosotros vamos a adicionar otro tercer ingrediente que ya les voy a decir cuál es. Ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un chorrito más de limón y vamos a mezclar. Voy a agregar un poquito más. Un helicóptero por aquí. Ven, es exactamente lo que queremos. Ahí. Vean, pasando ahora un avión por aquí, mi Dios socorro. Ahora es un helicóptero de la policía. ¿Cómo interrumpen aquí? Si no son los pájaros, son la policía. Son los carros o la policía. Imagínense. Bien, chicas, vamos a continuar. Yo sé que ustedes me pueden escuchar. Ahora, vean cómo está quedando, cómo ha quedado nuestra pasta. ¿Lo ven? Nuestro tercer ingrediente que nosotros vamos a estar aplicando a nuestra recetita es la batata. Yo he hecho otro video maravilloso y súper poderoso y sorprendente en este canal. Por aquí les voy a dejar la foto del video. Como también voy a estar dejando las otras recetas del video aquí abajo en la descripción de este video. Como también ustedes pueden encontrarla en la lista de reproducción del canal. En las partes de guías para manchas. La batata está compuesta por azufre, calcio, vitamina B y vitamina C. Atención, ¿por qué la vitamina C es buena para nuestra piel? Es maravillosa porque nos va a ayudar a aclarar nuestras manchas, chicas. Incluso hay serún con vitamina C. Todo lo que tiene vitamina C es bueno para nuestra piel. ¿Por qué? Porque la unión de estos elementos potencia a la aclaración, renovación de nuestra piel. Y aclara las manchas del rostro. Y vaya, qué rápida para aclarar las manchas, chicas. En el nivel de la harina de arroz, ¿se acuerdan de esas recetas? Que ustedes ya tienen resultados en el momento. Lo mismo la batata. Imagínense, la cúrcuma, la batata y el limón. Vaya bomba de aclaramiento para nuestra piel. Y aparte que esta mascarilla nos va a dejar la piel iluminada. Porque como he dicho en otros videos, la cúrcuma la usan las novias antes del casamiento para embellecer, para iluminar su piel. Como también se hacen mascarilla de cúrcuma para aquel día de la boda. Además que contiene encinas biocatalizadoras para acelerar este proceso. Así que chicas, vamos a hacer la aplicación. Pelando una batata. Yo grabando aquí, se escuchan perros, se escuchan pájaros, se escuchan carros. Hasta el helicóptero de la policía. Bien, ahora qué vamos a hacer nosotros con la batata. Si ustedes gustan, la cortan solamente por la mitad. Y bueno, no necesitan pelarla, pero yo quiero pelarla y mostrarla de la forma que yo hago. Ahí vamos a cortar estas dos rodajitas. Así. Y ustedes se recuerdan la mezcla que habíamos preparado, ¿verdad? Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer la aplicación con sus manos. No necesariamente necesitan de pinceles. Pero bueno, se siente más práctico y bonito. Si ustedes quieren solamente sobre la mancha. Ay, madre mía, es que a mí me irrita el limón. Pero la verdad que esta mascarilla es potente para esas manchas bien oscuras. Cuidado, ¿eh, chicas? Para que ustedes no sientan el limón que les está cociendo. No sé cómo decir. Ustedes pueden aumentar un poquito de agua. Atención para ustedes, las personas que tienen las manchas súper negras y encarnadas. Después nos van a decir aquí que el limón les quemó la cara. Así que por favor, pónganse un poquito de agua. Porque la verdad es limón con cúrcuma. Madre mía, ya les digo que esto de aquí, socorro. Les va a arder un poquito. Así que ya está. Yo no voy a aplicar sobre toda la piel porque las manchas yo las tengo solamente en este lugar. No necesito aplicármela en toda la cara. Ay, ¿ustedes qué van a hacer? Miren. Ustedes van a hacer una pequeña esfoliación. Van a ir haciendo estos masajitos sobre sus manchas. O sea, si ustedes tienen mancha aquí, 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 ustedes se van haciendo estos masajitos por 3 minutos. Pero yo no sé si ustedes van a conseguir porque el limón como que les va a estar salpicando un poquito. Pero bueno, cuenten hasta 20, lo normal que yo consigo aguantar. Pero la verdad es que mientras más tiempo ustedes lo dejen, por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ahí ustedes se van a ir esfoliando, esfoliando, esfoliando. Oigan, chicas, ustedes se van a esfoliar la piel con delicadeza. No vayan a hacer así que no es para refregar, sino, madre mía, socorro. No es para agredir la piel ni pelarla. Así que con delicadeza porque la piel es muy sensible. Ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Vean, ustedes van a darle la vuelta a la batata. Ahí, ahí, despacito. Bien, ahí por cuánto tiempo nosotros vamos a dejar esta mascarilla en nuestra piel. Nosotros vamos a dejarla por 15 minutos. Si ustedes consiguen dejarla por 20 minutos, ok, chicas. Luego ustedes enjuagan con agua, no con jabón. Y aplican la rosa mosqueta. Para mí, esto de aquí renueva mi piel. Es un secreto mío porque a mí me ha venido ayudando y me ha servido muchísimo para aclarar mis manchas, para renovar mi piel, para hidratarla. Cuando yo he hecho todas estas mascarillas y recetas despigmentantes más fuertes. Si aplicaron ustedes la rosa mosqueta y a dormir, chicas, ok. Y si lo hacen al día siguiente, ustedes, ¿qué van a hacer? Lavan su rostro, aplican la mascarilla. Ustedes van a aplicarse su crema hidratante y luego su filtro solar. No se olviden, por favor, chicas, que solamente estas mascarillas todas que son con limón, por las noches. Y durante el día, ustedes aplican su crema hidratante y su filtro solar. Pónganse una gorra, pónganse un sombrero y ya está. ¿Por cuánto tiempo? Intenten hacer por 7 días, una semana, a ver cómo les va. Y las manchas más oscuras, ya saben que necesitan de hacerlo durante, por lo menos, mínimo 2 meses. Con esto, no se trata de que ustedes tienen que hacerlo todas las noches durante 2 meses, no. Pueden hacerlo 3 veces a la semana. Las que quieran probar, pueden probar solamente una semana para y hacer 2 veces a la semana. Ok, chicas. Y para las personas que no me conocen, yo tengo manchas de melasma y me curo con todos estos remedios caseros que yo subo en este canal. Te invito a que le eches un vistazo a las recetas de mi canal. No solamente para piel, sino que también subo videos para hidratar, para hacer crecer nuestros cabellos. Y si te gusta, suscríbete y presiona la campanita porque así no te vas a perder de todas las notificaciones de los videos que yo estoy subiendo aquí todas las semanas. Y si ya te suscribiste, sea bienvenida a este canal. Y para todos los suscriptores de este canal, mando un super beso. Gracias, querida audiencia, por acompañarme. Y conmigo será. Hasta la próxima receta. Hasta el día martes. Bye.